Buen día, amigos de YouTube. Llegamos así a la oración número 19, titulada La Oración Oscura. La Oración Oscura. Consiste en unas densas tinieblas que oscurecen las potencias y los sentidos, dejando al alma andar como a tientas por tan estrechos y peligrosos caminos. En vano busca el alma un rayo de luz que la ilumine, el sendero por donde cruza, evoca recuerdos pasados de mejores tiempos. Aquí es en esta oración, muy principalmente tiene que campear la virtud de la fe. Esta divina fe es el único apoyo, aunque también oscuro, en el cual encuentra algún descanso. Esta afligida alma y lo que acrecienta su martirio es saber y sentir la presencia del amado y verse entre mil y miles de esos velos que la cubren ante su vista y que ella no puede romper. Muy fuerte es la oración oscura para el alma, amante, y necesita gran firmeza y energía para contenerse y no desesperarse. Como siempre, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, La Fuente Espiritual. Darle like al video y seguirme en el blog fuentespiritual.blogspot.com y en el podcast de iVox, también como Fuente Espiritual. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!